Es 29 de junio, le vamos a dar ingresos a esta unidad, es un Chevrolet Corsa con 4 números finales, 0988, no me han entregado un número de inventario, por eso no lo he marcado como vemos en la parte de adelante, trae su faro en buenas condiciones todo el golpe en la parte de enfrente, este faro roto trae esta llanta con aire, de un cuarto de vida llanta con tapón en la parte de atrás, lisona en la parte de atrás, no me trae la fascia trasera, perdón, la trae metida me trae una llanta suelta y su ring, aquí está, su señalamiento su calavera trasera, su vidrio estrellado parte trasera, sillones en buen estado parte delantera, sillones en buenas condiciones, con forros no me trajo esto, lo marqué en la hoja de faltantes en ninguno me trajo los filtros de aire le entra su velocidad su su volante en buen estado su llave, ahorita la acomodaremos vidrio estrellado esta es la parte del motor la parte del motor vemos sin tapa el depósito de agua para los chisquetes depósito de agua para el radiador en buenas condiciones su computadora ya se ve me trajo una batería pequeña aquí está su compresor está por aquí abajo allá se alcanza a ver hasta mero abajo como está prensado su panel de clima su radiador aquí está su bobina con sus cables sus sensores su tapita su paladito y su paladito y es y